Obras Concesión Bello-Atillo Con recursos de la Concesión para el Desarrollo Vial del Aburrá Norte y a los del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, será posible una importante inversión en obras que se esperan ejecutar hasta el año 2019 y que beneficiarán el norte del Valle de Aburrá. Intercambio Vial Nikia-Ola Seca corresponde a la Fase 3 de la Vía Regional Nororiental. Segundo Acceso a Copacabana Se construirá un puente elevado para sustituir el retorno existente. Construcción de 11 kilómetros de ciclo caminabilidad entre Atillo y Barbosa. Mejoramiento del ingreso a Girardota con cicloinfraestructura. Ampliación de la tasajera Se construirá un puente vehicular y con uso ciclopeatonal. Concesión Bello-Atillo Municipios Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello Entidades Área Metropolitana del Valle de Aburrá Gobernación de Antioquia Concesión Atobial Valor estimado 200 mil millones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!